Hola soy Ana de Pasteles La Moreliana y el día de hoy vengo con esta rica y deliciosa receta. Les cuento que esta ensalada navideña queda riquísima de piña colada, de verdad que se las recomiendo. Ya depende de ustedes qué es lo que quieren utilizar para decorar, pero está riquísima. La combinación de la leche de coco con la piña y el coco rallado y las gelatinas, créanme, pruébenla porque sé que les va a gustar. Y más que nada es para que ustedes prueben en casa primero y ya depende si les ha gustado la receta, pues ya la ponen ustedes para su negocio. Y aquí en total lo que yo me gasté fueron 8 dólares, entre la leche de, entre la piña, la leche de coco, la piña en almíbar, las gelatinas y pues el agua. Así es que sí, no sale tan económica, pero a lo mejor ustedes pueden encontrar los productos un poquito más económicos. Y pues bueno, miren, yo aquí me quedo a disfrutar de este rico y delicioso postre de piña colada. Este es para toda ocasión, no nada más para lo de Navidad, así es que los dejo y yo me quedo aquí a comer. Riquísima, deliciosa, no está nada de dulce. O sea, a pesar de que lleva los bombones, la gelatina, el último toque que nosotros le damos de dulce es con la leche condensada. Riquísima. Yo sé que cuando ustedes preparen esta rica y deliciosa receta, van a quedar súper encantados con esto porque está de rechupeste. Riquísima, eh, riquísima. Miren, si no encuentran la leche de coco, le pueden poner también crema de coco. Es un poquito más espesa que la leche. O hay otra, dependiendo de la marca, ¿verdad? Y los ingredientes son una gelatina de sabor piña, una gelatina de sabor limón, aquí no se las muestro porque la tengo en el refrigerador, una lata de leche de coco, una lata de leche condensada, seis cucharadas soperas de coco rallado, una lata de piña en almíbar. Y necesitamos, pues, un recipiente, una cuchara, unos vasitos para ponerla si es que ustedes quieren venderlo por porciones o para disfrutarla en una fiesta, también en un platito donde ustedes se acomoden. Yo aquí no se los muestro, se los mostré al principio en la foto que lo puse en unos vasitos. Al final del video también ahí se los muestro. Ahora sí vamos con la preparación. Yo de preferencia les recomiendo que preparen la gelatina de un día para otro o muy temprano y ya más en la tarde lo hacen. Miren, ya la piña en almíbar la tenemos troceada, la vamos a poner en el recipiente la leche de coco y vamos a agregarle también la leche condensada. El coco rallado también es opcional de ustedes de cuál coco quieren utilizar, con azúcar o sin azúcar. Yo utilicé nada más lo que fue media lata de leche condensada. No le agregué mucha leche condensada porque después me va a quedar demasiado dulce. Aquí ustedes pueden probar qué tanta leche le quieren poner, un poquito menos o un poquito más. Y ya si no tienen leche condensada lo pueden poner también con azúcar, sustituto de azúcar o azúcar regular. Le vamos a agregar lo que es la piña, lo vamos a revolver y cuando nosotros refrigeramos por unas horas, que serán unas dos o tres horas, este postre no se va a sentir tan aguadito así como se ve aquí. Claro, aquí me hace falta la gelatina de limón, pero esa pues ya yo les voy a mostrar cómo yo la preparo. Por lo regular yo utilizo las mismas gelatinas de siempre. Estas son unas gelatinas mexicanas, ¿verdad? Como ya se las he mostrado en otros videos, es de la marca de Gary. Pues miren, a mí no me pagan por estarla recomendando. Yo aquí nada más les estoy mostrando cómo es que yo la preparo con dos tazas de agua muy caliente y luego a otra taza de agua. Que de hecho yo le pongo hasta hielos para que esta se atempere más rápido y se ponga fría más rápido. Miren, ya se disolvió, ahora sí lo pongo en un recipiente, lo llevo a refrigerar por unas dos o tres horas y empiezo a despegarla del molde y entonces sí lo voy a empezar a trocear. Este mismo paso a paso pues es lo que hice con la gelatina de sabor piña de la misma marca. Pero ustedes busquen gelatinas de las que usted no le alcance de su mano. Bueno, si ustedes gustan también pueden prepararlo con gelatinas light para aquellas personitas que no comen mucho pues lo dulce, ¿verdad? Miren, ya que la hemos troceado, se la agregamos a la ensalada, la revolvemos y listo. Yo la dejé por unas tres horas en el refrigerador y la tapé con un plástico. Así es que, miren, la consistencia ya de la leche ya se fue haciendo como más cuajadita, o sea, no es que se va a cuajar como una gelatina, pero no quedó aguada. A eso me refiero, si ven ustedes a la hora de que yo estoy revolviendo, ahora sí ya la pongo yo en los vasos, pero ya esto es opcional de ustedes. Si lo quieren poner a la venta ya nada más ustedes, este, hagan cuentas. Y para decorar, pues ustedes pueden utilizar nuez o igual pueden utilizar otros colores de gelatina también. Pues yo utilicé de piña porque dije, bueno, pues estamos en la época de la Navidad casi, ¿verdad? Ya está a la vuelta de la esquina. Pero como les digo, esta es una ensalada de piña con gelatina en piña colada. Entonces, este, pues le puse la gelatina de piña, le puse un poquito, pues también la gelatina verde para que le diera otra vista. A mí me hubiera gustado ponerle gelatina roja también, pero en esta ocasión no tenía gelatina roja. Entonces nada más la dejé con esos dos colores, con esos dos sabores. Pero créanme que esto hace la diferencia entre la piña colada, ya es prácticamente piña colada. O sea, las leches, el toque de la piña rallada. Si a ustedes no les gusta el coco rallado, pues ya ustedes lo pueden sustituir por alguna otra, este, cosa que a ustedes les gusten. Por ejemplo, este, o no le agregan. Simplemente por aquellas personas de que no les gusta el coco rallado también, porque hay muchas personas que dicen, no, es que el coco rallado como que no me gusta. Pues bueno, pueden sustituirlo ustedes. Nada más que esta es la idea, o más bien esta es mi receta que yo preparo, este, también, porque a veces yo también vendo ensaladas, porque a veces también los clientes me piden, pero ahora sí que los precios van a depender de cada quien, en qué parte del mundo nos encontramos todos. Y ya después de, miren, ya que terminé de hacer las gelatinitas o ponerlas en los vasos, este, ya nada más los decoré yo con unos bombones de colores. Pero ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Así es que los dejo con este video tutorial más. Nos saludamos hasta en un próximo video y espero que la preparen esta receta. Como les digo, no solo es para Navidad, es para todo el año comerla. Una ensaladita, este, riquísima, preparada en casa. Y muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros. Bye, bye. Ya saben que antes de irme, yo les recomiendo que pasen al canal para que vean otro tipo de recetas que tengo. Recetas desde comida, desde mermeladas, panes esponja, para que ustedes lo pongan en práctica, para que ustedes hagan negocios, se pongan a prepararlo. Qué mejor que hacer recetitas en casa porque, este, nos quedan más ricas. Así de simple. Porque nosotros le podemos endulzar a nuestro gusto. Aparte también, este, pues es rico cocinar cosas en casa. Yo siempre digo, a mí es lo que más me gusta también, claro. Me gusta comer en la calle cosas y probar nuevos platillos. Y, pues bueno, las recetas que yo les dejo son muy pequeñas para que ustedes lo practiquen y no tengan que tirar tanto, este, material, ¿verdad? Porque a veces, pues la economía no está tan buena como para uno estar desperdiciando tanto. Al menos eso es lo que yo pienso. Y también es lo que yo les recomiendo. Así es que, como siempre les digo yo, a practicar y a practicar. Y que si yo puedo, ustedes pueden. Yo sé que hay unas recetas que llevan un poquito más de ingredientes, pero a lo mejor ustedes los pueden buscar que estén un poquito más económicos. Así es que, ahora sí, sin más nada, recuerden compartir los videos, suscribirse al canal, preparar las recetas, que es lo más importante, prepararlas para que ustedes, este, primero empiecen desde casa a probar, a darle a sus amistades, a sus familiares, y ya depende de lo que ellos digan, que qué rica te quedó, la haces para negocio. Oh, sí, claro, a esto me dedico. Y empieza uno con el negocio en casa, sin tener que tener un patrón que lo esté mandando a uno. ¿Por qué? Se los digo yo, porque yo en lo personal, a mí no me gusta tener un patrón. Es muy diferente uno tratar a su clientela que tener un patrón. ¿Por qué? Porque si tú quieres que el cliente te siga comprando postres, pues tú lo vas a tratar muy bien para que el cliente regrese cada vez a buscar postres que tú prepares. Ahora sí, los dejo, miren, con este rico y delicioso atole también de avena, con leche de soya, y tengo muchas, muchas recetas. Recetas de los panes básicos para que ustedes empiecen a hacer sus pasteles en casa, también quedan riquísimas las decoraciones, súper fáciles, sencillas para principiantes. Yo les he dicho porque la repostería que ya hago en casa es de lo más básico, de las recetas o postres o decoraciones que ustedes pueden hacer y que no necesitan mucha experiencia, la verdad. Este, yo me quedo feliz con compartirles con ustedes mis trabajos, mis tips, mis recetas, que son recetas de todos nosotros. Miren, para que vean desde que empiezo a decorar un pastel, hay muchos, muchos videos más que yo les voy a dejar más delantito, nada más que como yo les he dicho, estos videos yo los grabo en mis tiempitos libres también. Y yo pongo la cámara, la prendo y digo yo, si este video no me quedó tan mal, pues se los comparto, ¿verdad? Igual se pueden ustedes suscribir al canal, compartir los videos y aparte, qué mejor que ustedes hagan un postre en su casa para su familia, ¿verdad? Entonces, pues yo, miren, aquí me voy a quedar a seguir trabajando porque, pues la verdad, es algo que a mí me encanta, trabajar desde casa, así estoy al pendiente de mis hijas y, pues, no descuido tanto mi hogar. Entonces, pues esto, miren, no es que nada más las mamás lo podamos hacer, ¿no? Claro que también los papás, los adolescentes. Miren, en pocas palabras, no hay edad para empezar un negocio. Bye, bye.